Durante una rueda de prensa realizada hace unos días en la Ciudad de México, Michelle Viez no solo habló del video sexual que hay desde hace muchos años de ella en las redes, sino que ahora involucró a una tercera persona en su pelea con Héctor Soberón, y se trata de Gretel Valdez. Ante eso, Patricio Borghetti, ex-eposo de Gretel, salió en su defensa y aseguró que la actriz negó los dichos de Michelle en donde aseguró que había sido obligada a abortar un hijo de Soberón cuando fueron pareja. Ahora Héctor decidió romper el silencio y envió un video a diversos medios de comunicación en donde aseguró que era completamente falso y lamentó que haya involucrado a Valdez. Yo he evitado hablar, responder o aclarar por respeto a Noel Lodaro denigrar la imagen de una mujer, Michelle Viez que en su momento fue mi pareja. Lo peor es que, después de tanto tiempo, sigue reviviendo algo que, según ella, le hizo mucho daño y de lo cual ha dicho en muchas ocasiones que no hablará del tema, y aún así sigue haciéndolo, inició el clip. En este momento, está involucrando a una persona del medio, Gretel Valdez que ya tiene una vida hecha y sin ninguna prueba, obvio es mentira lo que ella está afirmando, y me da... Lástima que haya dañado así a dicha persona cuando ella sabe muy bien lo que significa la invasión a la privacidad y la verdad no sé por qué lo hizo, explica. Asimismo señaló que Viez miente y dio fechas para que la gente sacara sus propias cuentas y vieran que no era menor de edad cuando se conocieron como aseguró la acapulqueña. Pero también, sigue, mintiendo, dando fechas y datos que no coinciden. Por ejemplo, ella nació en noviembre del 79 y yo la conocí en la novela a mediados del 98. Hagan sus cuentas y verán que no son 16 años de que empezaron su relación, como ella afirma. Aparte, nos casamos en el 2002, donde ella tenía 23 o 24 años, señala. Por otro lado, Héctor Soberón comentó todo lo que ha tenido que soportar desde que se vio a conocer el video sexual en el que se vio involucrado. Han pasado casi 15 años en los cuales he sido amenazando, acusado, señalado, juzgado y sentenciado por algunos ante la opinión pública. Sabe muy bien cómo sucedieron las cosas y, si confieso todos los secretos de Alcoba, la única perjudicada sería ella, y además no puedo permitirme involucrar a otras personas que no se lo merecen, así como tampoco yo me lo merezco. Tengo algo que se llama moral y decencia, no está en mi juzgarla como lo fui yo. Hasta ahora estoy firme en mi postura. He callado y no me importó quedarme sin trabajo, que me vetaran en las televisoras, ser rechazado y discriminado, empezando de cero por algo que bien sabe que no soy culpable. Acepto que mi única responsabilidad fue brindarle apoyo moral, mi cariño como pareja, aceptado cosas porque quise creer en ella. He aguantado que se pisoteara mi reputación y mi dignidad. He aguantado el bullying entre amigos y compañeros de trabajo y no me importa lo tan desagradable como ser humano que me quiera mostrar porque sé que no soy así, apuntó. Finalmente Soberón dejó claro que no volverá a hablar del tema por respeto a los hijos y familias de ambos.